Somos esencia que se transforma una y otra. Y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Y Nexmoda, 35 años de inspiración. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Continuamos con nuestra conferencia, territorio, comunidades ancestrales y sistema moda. Para hablarnos de este tema, contamos con Sebastián Restrepo, de Visión Suroeste, Mateo Rodríguez, de Experience y Maite Cantero, de Inexmoda. Bienvenidos al pabellón del conocimiento. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias a toda la audiencia que está acá sentada con nosotros, pero también a las personas que están conectadas desde casa. Hoy queremos compartir y tener una conversación que a mí me hace mucha ilusión. El propósito de esta conversación es entender, comprender que la innovación y la sostenibilidad para el sistema moda se podría lograr si nosotros comprendiéramos bien el territorio en el que estamos y también conocer la ancestralidad, la cultura, los caminos espirituales, las cosmogonías de las diferentes culturas para realmente hacer que nuestro sistema moda pueda ser circular. Para esto tenemos aquí a Mate y a Sebas. Contémosles qué hacen ustedes, quién quiere empezar. Bueno, gracias Maite y a Colombia Tex por invitarnos a este espacio. Yo soy hijo de familias del suroeste de Antioquia. Yo tengo las raíces en Támesis. Y desde hace tres años venimos creando un movimiento que pretende cuidar el territorio que habitamos, defender el territorio y transitar hacia economías que pongan la vida en el centro. Se llama Visión Suroeste. Tenemos una red de regeneradores en movimiento, unos 43 proyectos de producción de alimentos limpios, regenerativos, orgánicos, de turismo de naturaleza, de turismo comunitario. Y hacemos siempre el llamado a hacer conciencia de que nosotros habitamos el punto de concentración de biodiversidad más importante del planeta, que son los Andes tropicales. Los Andes tropicales están altamente amenazados por la presión humana y sin embargo, a pesar de la degradación de nuestros ecosistemas, todavía cuidamos y coexistimos y cohabitamos con la mayor cantidad de especies de palmas, de orquídeas, de reptiles y de anfibios en el planeta. Y por ende, Colombia es un epicentro de la vida en el planeta. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de eso, vamos a poder también construir una relación más equitativa con el mundo. Qué bonito. Bueno, yo me llamo Mateo Rodríguez, soy diseñador y soy filósofo. Digamos, mi vida laboral está en una empresa en la que llevo muchos años que se llama Experience Design. Hacemos diseño de servicios y de experiencias, pero desde que estudié filosofía, llevo caminando con comunidades indígenas de diferentes territorios a nivel nacional, en un aprendizaje muy bonito de plantas sagradas, de rituales, de conocimientos ancestrales. Entonces, creo que más por ese lado es que vengo ahora, pues trabajo mucho también con Inexmoda y también algunas puntadas sobre ecosistemas, sobre algunos conceptos generales que se abordan hoy en la estrategia, podré decir, pero sobre todo como por ese lado de entender y haber trabajado durante tantos años con las comunidades. Claro que sí. Gracias, Mateo, Sebas. Últimamente escuchamos hablar mucho del término culturas regenerativas. Cocrear con ellas va a permitirnos llevar obviamente también al sistema, cualquiera que sea la industria, a descentralizar también un poco lo que hoy está concentrado en las ciudades, como también a través de esa conexión con ellos vamos a poder tener más conocimientos, pero también entendimiento, mayores recursos, pero también mayor sabiduría alrededor de lo que somos. ¿Cómo consideran ustedes que podría ser esa relación de sanación que tenemos entre el humano y precisamente el territorio que habitamos? Porque de alguna manera hoy incrustamos en la ciudad, incrustamos en el pueblo, en la región, en la zona, lo que deberían hacer cuando deberíamos de alguna manera acercarnos a escuchar para ver cómo lo complementamos. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes de esa relación? Pues de territorio y sanación yo creo que hay un asunto muy bonito pues como en el pensamiento ancestral, que es el acercamiento como al original de las cosas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, el territorio como asunto orgánico, vivo, es completamente descentralizado. Si uno hace una observación muy sencilla, pues en cada parte está el todo y también cada parte es capaz como de reproducirse a sí mismo y de llegar como a una sostenibilidad pues en un sentido natural. Entonces yo creo que hoy precisamente la vuelta al territorio es un asunto que no solamente nos lleva a pensar en la sanación en un nivel espiritual, porque también ahí hay pues como mucho que hablar, sino entender que en lo territorio está lo propio de cada lugar, en lo territorio está lo propio de lo natural, en el territorio está cada uno pues como de esas memorias orgánicas que tiene pues como las diferentes zonas, tipologías de suelos, particularidades pues como bioclimáticas y que desde ahí pues como que hay una vuelta como a entender cómo se comporta el territorio. Por ejemplo, la observación del clima, cómo se comporta el clima, cómo se comportan un montón de asuntos que pues que hemos visto desde una visión muy racional, pero que aún hoy guardan pues como una memoria ancestral que está olvidada. Total. En eso, pues en esa idea emergente de culturas regenerativas, que no es que no existiera antes sino que ahora está cobrando valor y se habla de culturas porque cada lugar tiene una, a la cultura se construye en relación con el lugar, por eso hablamos de sistemas socioecológicos, más que los humanos y en el centro de las culturas regenerativas es que los humanos somos parte de una comunidad de la vida más amplia y por ende estamos altamente influenciados por las dinámicas naturales de nuestro entorno. Entonces, socioecosistemas es sabernos integrados a eso y la idea de bioregión, que es esa vecindad ecológica y cultural, es decir, el paisaje cultural del suroeste alrededor del café nos da una vecindad, nos entendemos, somos parte de montañeros. Como compartimos valores. Sí, somos vecinos y tenemos unas costumbres comunes, pero habitamos un ecosistema común y desde ahí pues se puede organizar, digamos, las actividades productivas, las gobernanzas y yo creo que eso es fundamental en el tiempo de las transiciones energéticas que vivimos o lo que sea, no vamos a salvar el mundo, sino que tenemos que actuar y comprender y tratar de salvar lugares, que eso lo dice Daniel Christian Wall, que es uno de los autores que más ha trabajado esto. Y quiero cerrar diciendo que una expresión que no es uniforme tampoco, que es el buen vivir, que es de los pueblos indígenas y campesinos de Sudamérica y básicamente lo que significa el buen vivir es que la comunidad, no somos las familias de personas, sino que la comunidad es la montaña, el río, los otros animales y nos entendemos como parte de la comunidad, entonces hay una relación ahí vertical y de reciprocidad que realmente es lo que nos sostiene como humanos, no podríamos respirar sin que todo lo verde queda a nuestro alrededor. Cuando yo exhalo el CO2, ellos respiran ese CO2, producen oxígeno, entonces hay una reciprocidad. Claro. Para ti qué es, o para que le cuentes a la audiencia, qué es la cultura regenerativa. Una cultura regenerativa es aquella que se entiende como parte de un sistema de vida. Y que también ayuda como a reconstruir, como a rescatar. Bueno, ahí hay una, pues en la historia del desarrollo humano hubo un quiebre filosófico y cultural que fue la revolución industrial, en donde empezamos a apropiar exponencialmente a la naturaleza, empezamos a nombrarla como recurso y cuando uno nombra a la naturaleza como recurso le quita esa capacidad de agencia y la instrumentaliza a favor nuestro. Y eso nos tiene un problema tremendo en este siglo. Entonces, parte de eso, o sea, es un problema filosófico, la transición energética, más que una transformación industrial, por sí sola no va a solucionar los problemas que tenemos en el planeta, sino volvemos a muchas culturas y a muchas formas de relacionarnos que han existido milenariamente, que se comprenden como parte de, no dueños de el budismo, todas estas religiones no violentas y las culturas indígenas que también cada una tiene una expresión. Muchos de los lenguajes indígenas en Colombia o en nuestras culturas indígenas tienen unas formas de nombrar la naturaleza, desde sus usos medicinales, desde los animales que van a alimentarse de ese árbol, desde los ciclos de la subienda o el tiempo debajo de los ríos. Entonces, son lenguajes que están profundamente conectados con su entorno. ¿Qué pasa, Sebas y Mate, si quieres también sumar, con la discusión que hay alrededor de los recursos naturales no renovables y qué implica esto en nuestro sistema de medio ambiente y social? ¿Cuál es la perspectiva de esta discusión? Bueno, esto también es porque yo habito el municipio de Támesis y mis abuelos son de Jericó, y ahí hay un conflicto socioambiental muy importante a nivel nacional, del cual nos hemos ocupado y participado fuertemente. Entonces, primero entender que una economía como la nuestra, que depende en gran medida de los recursos naturales no renovables, no es sostenible, es una economía rentista, porque eso no es un capital, eso es un patrimonio que se acaba. Si tú te acostumbras a vivir de ese patrimonio, pues obviamente se va a acabar. Entonces, hay que replantear la forma de nuestra matriz económica. Y segundo, eso es un problema de una relación inequitativa con el mundo. ¿Por qué lo digo? O sea, en el entendimiento del desarrollo, los precursores del desarrollo son los recursos naturales, las economías agrícolas específicamente, o los recursos naturales que construyen un capital que permite industrializarse, después desarrollar una sociedad tecnológica y del conocimiento. Entonces, en la escala del desarrollo, digamos, está como en la parte más baja. Entonces, pensarnos a nuestro país como un proveedor de materias primas, que es el problema de nuestro país y un poco de Sudamérica, pues nos está dejando en la parte de abajo de la cadena. Y decir que extraer unos minerales va a ayudar a la transición energética, cuando el modelo es, se extraen los minerales, se montan a un contenedor, se va para Buenaventura y se va para otro lugar. Entonces, si nosotros podemos desarrollar la tecnología para hacer nuestros paneles, etcétera, tener un modelo de extracción que sea más… ¿Y autoabastecimiento? Esos minerales se necesitan, pero hay una mirada sectorial que es muy poderosa y no se evalúan, digamos, la integralidad de los territorios, los costos que eso implica y es una… Es decir, si hay una estabilidad social, si hay una propiedad estable de la tierra, si hay una cultura cafetera, si hay Kiva de Diversity Areas, por ejemplo, en estos territorios, si hay acuíferos, porque creo que en este momento lo que sucede es que hay que hacer una reforma para que sea más integral la economía. Pero eso a nosotros nos ha servido mucho para comprender las otras riquezas. En parte de este conflicto socioambiental, de la mano de arqueólogos y arqueólogas, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, logramos sistematizar ante el ICAN, que es el Instituto Colombiano de Patrimonio e Historia, que el Valle del Cartama, esos municipios donde yo habito, es el lugar que más petroglifos, o sea, arte rupestre tallado en piedra tiene, que además hay unas investigaciones que eso tiene arqueoastronomía, que hay unas alineaciones de los cerros con los solsticios, con las lunas, con esos grabados que están cerca al agua, ¿y qué nos quiere decir eso? ¿Y qué riqueza se puede construir alrededor de eso? Si empezamos a comprender ese paisaje como un patrimonio y no solamente verlo desde la perspectiva de que en esa montaña hay unos minerales que explotar. empezamos a incrementar la ecuación económica y a valorizar el territorio. Entonces, bendecimos también esa lucha porque nos ha permitido conectarnos y aprender y reconocer muchas riquezas que no habíamos tenido en cuenta antes. Eso, ahí estás tocando un tema de la cosmogonía y le quiero preguntar a Mate, que es como algo que te apasiona, que consideras que está pasando con los oficios, con el saber hacer, con los aprendizajes, con las cosmogonías, pero también con el significado espiritual de lo que pasa en las culturas que están alrededor de nuestras ciudades. Lo que pasa con la cultura indígena acá en Colombia es bien particular. Precisamente ahora, lo estábamos conversando con Sebastián y es, Colombia es un país adelantado en ciertas políticas, en cierto reconocimiento precisamente de ese asunto de lo indígena, de la territorialidad, pero también ha sido un país que como todos sabemos es un país con un contexto de violencia importante, que ha generado desplazamiento, que ha generado también la reacomodación de ciertas dinámicas en territorios y en ese sentido lo indígena como que se ha visto obligado a entrar en unas dinámicas muchas veces urbanas, de metapolización, como de dinámicas sociales que se llevan a oprimir, a hacer presión sobre esos territorios y por ejemplo un asunto que para nosotros es muy común y es la artesanía, como que la artesanía se convirtió en una mercancía en la que uno ve que eso es un producir y un hacer de ciertos saberes, de ciertas comunidades indígenas que lo exponen como producto, pero hemos perdido la historia de eso de dónde viene y qué sentido ha tenido en la cosmogonía, en la manera de pensar el mundo y simplemente lo juzgamos como que es un asunto de cultura material, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy? Pasa primero pues como un fenómeno importante y es que los mismos pueblos se están preguntando cómo se puede hacer para que sobrevivan, para que pervivan, para que se promulguen y continúen existiendo unos saberes que tienen que ver no solamente con la tierra, sino también con la medicina, con los materiales que todavía hoy siguen guardados pues como en muchas comunidades, ante fenómenos no solamente como el de la violencia, hoy pues la violencia no es el único, hay como un imperativo del desarrollo y eso también ha llevado a que los hijos de los indígenas quieran decir, no, es que mi sueño es vivir en la ciudad, mi sueño no es ser un taita como mi papá o un jaibaná o un médico tradicional, un curandero o una persona que trabaja con las plantas, no, mi sueño es ir a estudiar a la universidad, irme a ser productivo o trabajar en una empresa. Entonces hoy hay un fenómeno grande pues como de que lo indígena se está abriendo, el hermanamiento entre las culturas indígenas es un fenómeno que aparece pues como mucho más fuerte desde 1992 con un sueño que tienen una abuela en Alaska en la que ella dice que hay que restaurar la unión entre los pueblos y aparece una profecía que se llama la profecía de las jornadas de paz y dignidad en la que se hace un recorrido continental, América es el único continente que tiene tierra en los dos polos y dicen que es el bastón energético de la tierra, entonces empiezan unos recorridos, unos releos con unos bastones ceremoniales entre los pueblos cada cuatro años que se tiene que hacer por 52 jornadas, eso ha ido llevando a que no solamente a nivel Colombia sino a nivel continental, los pueblos entiendan que hay una necesidad de hermanamiento que viene dada como de la evolución social, ¿por qué? porque esa es la única manera como van a pervivir esos conocimientos, entregándoselos entre ellos, pues no sé si para ustedes sea de conocimiento pero eso cada vez es más común, por ejemplo que en todo Colombia se mambee, mambear es una medicina huitoto originaria del Putumayo pero ya hoy pues hasta arriba en la sierra hay mambe, es porque se ha entendido que si ese asunto como por ejemplo como la palabra como medicina, el cuidado del pensamiento bonito, no se saca de ahí, eso se va a perder y es una medicina ancestral pues de precolombina, entonces hoy ¿qué pasa con las comunidades? hay una necesidad de, venga una pregunta más que una necesidad de cómo hacemos para que estos conocimientos no se pierdan, para que estos conocimientos se sigan practicando y de cara a los artes también hablamos con un mambo hace poco que estuvimos en un círculo de palabra y él decía, por ejemplo el arte y la espiritualidad antes estaban juntos, hoy se ve como el chéchere por un lado y la ceremonia por el otro. Contanos ejemplos. Pero por ejemplo, un ejemplo muy claro es un collar, un collar para la mayoría de pueblos indígenas un collar es un elemento de protección espiritual para cuando se practican diferentes medicinas que generan estados alterados de conciencia, no se acerquen los malos espíritus, ¿cierto? Uno lo que ve en el San Alejo es el collar de chaquiras, pues un collar de chaquiras. Pero no es la simbología, lo que eso representa. Y por ejemplo, para los emberas, para una niña embera aprender a tejer tiene que pasar horas y horas y horas con su abuela y no es un asunto técnico, es un asunto espiritual donde ella le va entregando la historia de su pueblo, la historia de su familia y con esa misma historia ya va aprendiendo y entendiendo cada puntada, cada vuelta, cada tipo de tejido, el significado de los colores. Entonces es un asunto que pues hoy ante el boom como de todo lo artesanal, de un montón de texturas, de grafías, eso está súper de moda. Pero queremos pues simplemente adquirirlo como un sustrato y no como un asunto simbólico, no como un asunto de poder, no como un asunto pues que ya hoy lo estamos extrayendo de las comunidades, de alguna manera lo estamos extrayendo, pero estamos castigando el precio porque lo juzgamos simplemente como un material, como un insumo, no como un asunto que requiere de un conocimiento ancestral que se ha pasado por generaciones, que requiere de un trabajo espiritual, porque cuando un indígena teje no está tejiendo simplemente como hora nalga pues de fábrica, no, está ahí trabajando con su pensamiento, trabajando con su intención, trabajando con su corazón. Entonces estamos desconociendo un asunto que va más allá de lo material, no lo estamos valorando, pero tampoco lo estamos transfiriendo al consumidor, al usuario final, que está ávido también de eso, porque hoy la pregunta por el origen es una pregunta general. Y por ese movimiento espiritual también hay una necesidad de conectarnos con las cosas, desde la perspectiva como del sistema moda, yo encuentro que, por ejemplo, si bien los diseñadores de autor que están trabajando con comunidades tienen mayores conocimientos de esto, cuando una marca más comercial, cuando una marca más masiva empieza a hacer esa apropiación cultural, sin honrar esos procesos y esas conexiones, pues yo siento que ahí hay un quiebre desentendido y de alguna manera como esto me sirve para hoy y mañana ya cojo otra cosa, que es un poco lo que pasa con la moda y las tendencias. Hoy es marinero, mañana es la chaquira y pasado mañana es otra cosa. Si vamos a hacer un acercamiento hacia las culturas y hacia nuestros orígenes, ¿cómo debería ser ese conocimiento del otro y ese respeto por el otro? Y es una pregunta que yo me hago mucho cuando veo las colecciones de las marcas, que me asustan a veces un poco y me incomodan un poco. Y aquí va la siguiente pregunta, conectándolo pues ya como los tres territorios, saberes, ancestralidades y moda. ¿Ustedes creen que si continuamos de esta manera, la industria y nuestra ciudad y nuestro ecosistema va a perdurar en el tiempo? No, a ver, además de este trabajo, pues yo he estudiado el tema de la sostenibilidad y desde la academia, las discusiones, acaba de pasar la COP, etcétera, y siempre es un escenario muy pesimista. Yo creo que nosotros ya estamos entrando en unos colapsos de los sistemas en los que crecimos, ¿cierto?, de disrupciones de las cadenas de abastecimiento global, de guerra, de escasez de energías, y eso va a ser que para mi hija, que tiene dos años, va a ser distinto vivir. Y la abundancia, como la hemos entendido en el tema material, pues no va a ser una característica, no es una característica sostenible, pero la buena noticia es que realmente la abundancia se puede entender desde muchas otras perspectivas. Acaba de pasar el AI Festival y mucho fue alrededor de tiempo de calidad para contemplar, muchos de los que vinieron hablaban de eso, o sea, tiempo de calidad para estar en silencio. Con las culturas indígenas que habitan el suroeste, ellos hablan de territorios sagrados para la vida, pero ¿qué es eso? O sea, cuando uno empieza a entender que esos petroglifos están en unos puntos estratégicos para observar el paisaje, para observar el cielo, cuando uno empieza a entender además que en esos puntos pusieron unas cruces o unas vírgenes que ahora se llama Cristo Rey, y ta, ta, ta. Ahí hay unos sincretismos que tienen que ver con el tiempo de la colonización, pero cuando uno se sienta en silencio y logra conectar, comprende que tiene mucho sentido, que hay una… Y que el sentido de la abundancia cambia. El sentido de la abundancia cambia. Y para una industria creativa, yo creo que eso es un punto muy bonito para pensarnos y para rediseñar la forma en la que se hace moda, en la que nos inspiramos. Y vuelvo y digo, nosotros vivimos en el puto jardín del Edén. O sea, yo viví en Australia, yo me fui a vivir a Tameses porque tengo un charco a 10 minutos de agua potable, o sea, un río donde yo puedo tomar del agua, donde tengo todas las estaciones moviéndome en carro media hora, tierra fría, tierra templada, tierra caliente. Tengo ese fenómeno de las nubes huyendo en la mañana. Inspirémonos en nuestro territorio, reconectémonos, y desde ahí podemos encontrar otras formas más sanas para habitar. Yo creo que ese volver al origen del que tú hablabas, que también es una tendencia en la industria del alimento, por ejemplo, de las plantas alimenticias no convencionales, de los granos ancestrales de América. Nos está mostrando un camino, pero tenemos que caminar mucho más rápido. Y si no, el sistema también se va a encargar de que esos colapsos, esos rompimientos nos harán adaptarnos a otras realidades. Sí, yo creo que solo una apuntada ahí es a la pregunta. Pues no creo que sea sostenible en el sistema de creencias y en el sistema de tecnología en el que estamos. Pero es que tecnologías hay desde el origen y unas tecnologías que tienen otras líneas de evolución. Entonces, precisamente, claro, pues yo creo que este sistema específico ya está en los colapsos. Es que eso no es una pregunta hacia el futuro. Pero hay otros. Hay otras formas. Hay otros y hay otros que existen desde antes de este que creemos que es tan poderoso y tan único. Simplemente que no lo recordamos. Pero yo creo que parte de acercarnos también a lo local, al origen, a lo ancestral, es como, ay, mira, es que había una forma, a veces hasta siento yo, más simple de relacionarnos con el otro. Y lo que hablabas tú ahorita, la hermandad, hoy en tanto caos, tan innecesario, cómo uno puede abordar esa cercanía y esa fusión, unión, colaboración, de creencias, todas son válidas, pero cómo hacemos esto para que sea un territorio para todos, que podamos alimentarnos todos, que podamos construir negocios para todos y que generemos bienestar y retribuyamos precisamente también al otro que ayuda o al otro que aporta de una manera justa y digna. ¿Cierto? Aquí les quiero hacer la segunda, la siguiente pregunta, perdón. ¿Qué implicaciones? Esto lo habíamos hablado. A veces nosotros pues nos deslumbramos con los modelos de negocio de la sostenibilidad o los modelos que tienen países extranjeros. Entonces llegamos y cogemos, ¿cómo vamos a utilizar el modelo de Suecia? ¿O vamos a utilizar el modelo de tal país? Cuando uno toma esos modelos y los inserta, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que qué se sucede ahí? Ahí, vuelvo ahorita a la idea de que vivimos en un jardín del Edén y es, si estamos mirando hacia afuera, la cultura occidental es toda una construcción política, hegemónica, etcétera, de homogeneización un poco y nosotros estamos inmersos en esa cultura occidental, pero yo creo que una clave es volver a inspirarnos en lo que nosotros somos, cómo se construye, cómo luce el desarrollo desde el trópico que somos, desde unos ecosistemas que siempre están florecidos, donde existen todas las estaciones, donde tenemos todas esas culturas indígenas. Para mí la pregunta fundamental, las premisas para construir un buen desarrollo es cómo nos relacionamos de manera equitativa con el mundo en términos de intercambio de conocimiento y tecnología. Un segundo, estamos escuchando un audio. Además, esto representa la transición de las empresas hacia la conciencia del ciclo de vida del producto. En Colombia, en el 2023, reinterpretamos los procesos. Gracias, perdón. Bueno, nos relacionamos de manera equitativa con el mundo, sintiéndonos muy orgullosos del lugar que habitamos y honrando mucho ese lugar. Y por último, un poco conectado con la pregunta anterior, las culturas, la cultura Dakota tiene el mito de las siete generaciones, cuando se toman decisiones importantes, se reúnen a conversar, a pensar, ¿qué pasa en siete generaciones? Ese pensamiento, ese modelo de pensamiento es súper bonito porque hace 50 años se pensaban en construir empresa, en construir desarrollo en donde estemos, pensando precisamente en que perdure en el tiempo. Muchas veces nuestra industria personalmente creo que es demasiado inmediatista de ya que gano ya, cuánto me lo gasto, mi utilidad, cómo actúo rápido, cómo ejecuto rápido, pero estamos dejando de pensar qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Es un poco comprender que podemos crear una semilla, una organización, una empresa, un negocio, una marca, de alguna manera que no va a saber crecer, pero que la sembraste. ¿Cómo somos capaces nosotros de tener esa paciencia en el modelo de la industria de la moda, que es tan rápida? ¿Cómo cambiamos ese modelo de pensamiento para poder llegar a construir empresa para el futuro y para todos? Un poco como esa sensación que tenía esta ciudad cuando empezó todo el sistema textilero, cómo se crearon barrios, cómo se crearon universidades, gracias al desarrollo de las textileras más famosas del país que ya hoy no existen y no estamos construyendo nada para dentro de muchas generaciones. Y aquí ya quiero entrar como a hablar un poco como del negocio y hemos hablado de la cultura regenerativa, de retomar todos estos saberes ¿ustedes creen que podría existir la moda regenerativa? Ahorita me senté a escuchar alguna de las charlas virtuales y primero que toda una industria que va tan rápido, hay que tomarla un poco con más calma. Yo vivía en Melbourne y entonces allá había todo un barrio de tiendas vintage, de ropa de segunda y era pues toda una tendencia que también está creciendo acá. Pero más allá de eso, el consumo material que nosotros estamos llevando y que la industria tiene realmente no es sostenible de ninguna manera. La durabilidad de las prendas, la circularidad, ¿qué pasa con si una empresa o si un sector como es el sector textil no piensa, ¿qué pasa en la exposición final de las prendas? ¿cómo pensamos el tema de la durabilidad? ¿y cómo relocalizamos en mayor medida y hacemos más robusto nuestros grupos de intereses de capitalismo regenerativo que llaman? Es decir, ¿cómo vinculamos de manera más equitativa a las tejedoras, a los artesanos? Y evidentemente las tejedoras y los artesanos nos dicen y nos enseñan con su oficio que lo bueno toma tiempo. Entonces, la rapidez. Es enemigo de lo bueno. Sí. Sí, y yo creo que un asunto hasta paradigmático, o sea, no solo en el hacer físico de la industria, sino que yo siento, por ejemplo, que el fast fashion y todo esto no solamente apela, pues es lo principal, a unas cadenas productivas corticas, rápidas, con materiales de más baja calidad, con poca durabilidad de la prenda, sino también a un sentido efímero, ¿cierto? O sea, como una creación también de un sentido de lo material que perdure, porque no solamente que aguante la tela, sino también, pues como unos, hay unos asuntos que son de más largo aliento, que tienen más sentido, que no cambian, pues simplemente como esos conceptos efímeros, como de la hora, de lo que está de moda en este momento, de lo que la gente está pensando hoy, pero que ya no va a estar pensando mañana, sino que hay unos asuntos que son, digamos, como más permanentes y que también pueden hacer que, listo, no solamente duran las prendas, sino que hacen que haya, pues como una, una posibilidad de ponérselas, porque a uno todavía le sirven en un sentido simbólico. Total, y eso lo estamos viendo en el crecimiento, uno de la moda de segunda mano, que tú acabaste de hablar de esto, pero también están apareciendo unos negocios tecnológicos de trueque, pero el valor se lo da cada uno. En estos días, Juanfer me mostraba el caso de que una persona en YouTube montó, que cambió un pin de pelo por una casa, ¿cierto? También nos hemos cuestionado mucho sobre tenemos que producir más ropa, sé que esto genera acidez, yo me hago mucho esa pregunta y les hago mucho la pregunta a los empresarios, si usted no tuviera, si no pudiera producir una prenda más, ¿qué vendería? Ahí para mí está como, ¿cómo hacemos para cambiar la forma de pensar de la producción masiva para repensar la forma en la que construimos nuestros negocios? Para seguir en la siguiente pregunta, ¿cuáles crees que son, los dos, ¿cuáles creen que son los retos que tenemos como país y como industria? Ya desde ustedes, desde una perspectiva externa, mirándonos a nosotros en el sistema moda, ¿qué es lo que ven? ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que ante lo que enunciaba Sebas, pues como de esas crisis, de los sistemas, de esa escasez, de ese montón de asuntos que se empiezan a presentar y que no se muestran pues como las fracturas de esos modos de hacer pues que han estado como instalados por tanto tiempo, yo creo que precisamente de un lugar como este donde hay tanta riqueza cultural, de biodiversidad, de materiales, de insumos, de posibilidad de hacer cosas, es como pues liberarse de lo preestablecido. Total. Aquí no hay que hacer el próximo Inditex, aquí hay que hacer la próxima industria realmente que esté parada sobre unos asuntos de reconocimiento del territorio, de la cultura, de los modos de hacer, de la idiosincrasia, que muy probablemente se escapa como a los modelos de éxito, a los casos de éxito típicos pues que toda la vida nos han mostrado. Los famosos unicornios. Los famosos unicornios, a todo eso nada más con Google ahora que echó ocho mil personas, Meta echó doce mil personas, o sea, estamos asistiendo a la quiebra de lo que nos vendieron por unos años porque además no fue por tantos años como la panacea pues del éxito empresarial. Total. Y eso viene de la mano de la sostenibilidad pues como del sistema de pensamiento actual que no va a dar. Entonces, un lugar que tiene una riqueza ya, una riqueza hasta de pensamiento que no hemos querido reconocer por estar trayendo modelos de afuera, pensadores de afuera, autores de afuera, ideas de afuera, pues tiene todo como para hacerlo. Ahora, pues como como autorreconociéndose, cierto, reconociendo lo propio. Y valorando porque a veces pensamos como mucha gente dice ay no, tamañé o no, eso está muy viejo. Tenemos un repudio por lo que nos rodea de forma tan natural que de alguna manera nos hemos alejado de esa realidad, cierto, de lo que es nuestra realidad. Voy a, mientras hablabas ahorita y usted respondía, me acordé de un ejemplo de una marca muy bonita. En Australia hay unas botas muy famosas que son las Blumstone hechas en Tasmania, es como un producto icónico de la moda y yo soy fan de esas botas. Hoy me puse otros zapatos. Pero Blumstone que es una, empezó un servicio de reparación entonces está construyendo una relación de fidelidad con sus clientes tremenda. O sea, si a vos se te despega la suela, la mandas, me imagino que pagas algo, pero están construyendo una relación de largo plazo con sus clientes. Entonces, yo creo que es una pregunta difícil pero que también hay unas alternativas que fortalecen la permanencia y la fidelidad en la marca, por ejemplo. Y segundo, Colombia es un país cuyas principales riquezas son ahora su riqueza cultural y su riqueza en biodiversidad. Y la crisis que vivimos ahora ecológica, por llamarla así, no es solamente una crisis energética, tiene varias aristas. Una de ellas que para mí es la más problemática aunque no es muy antropocéntrica, es decir, no nos preocupa tanto, es que estamos generando una extinción masiva de la vida sobre el planeta. Y si nosotros entendemos que eso es tan importante como la crisis energética, pero que además estamos parados en el lugar donde mayor cantidad de vida por kilómetro cuadrado hay en el planeta, podemos comprender que tenemos una gran oportunidad para actuar en esta crisis en este siglo XXI. Entonces, ahí viene el desarrollo de la bioeconomía, la biomímesis que es una línea de diseño supertesa, es inspirarse en los productos, diseño de soluciones tecnológicas en la naturaleza, pues nosotros estamos rodeados de inspiración que ni conocemos, porque yo que estoy estudiando eso de las culturas regenerativas, apenas estoy empezando a reconocer y aprender cuáles son los árboles y sus nombres y las plantas y cuándo florecen y cuáles son las aves que están alrededor de nosotros. Nosotros no nos educaron para reconocer la naturaleza que somos, ya hay una gran oportunidad. Ya para terminar, pues más o menos para ir cerrando, ¿cómo crees, cómo podemos ayudarnos a generar conciencia en una industria como la de nosotros precisamente para transformar ese modelo, está temblando y todo el piso, ese modelo de pensamiento industrial para pasar y hablaste de un término que nos parece muy importante hoy que es ecosistema, los modelos ecosistémicos de alguna manera son mucho más integrales. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos transformarnos? ¿Creen que es un asunto simplemente de forma, es de maneras en que consumimos? ¿Cómo nosotros como industria podemos de alguna manera transformar ese futuro de la moda? Yo diría que lo ecosistémico es simplemente y eso es un paradigma que viene ya varios años hablándose pero precisamente de una observación de cómo es lo orgánico, que lo orgánico es ecosistémico, o sea, en lo orgánico no hay asuntos aislados porque todo está retroalimentando a todo y hay un principio de reciprocidad infinita y no solamente en lo orgánico, en lo energético también, en muchos niveles, entonces es un asunto simplemente de entender que las cosas son así, así uno no las planee, o sea, uno está inserto en un ecosistema ahora que lo estás deteriorando porque no estás teniendo en cuenta una conciencia ecosistémica, pues ese es el problema ahora, pero uno siempre está inserto ahí y uno puede entender esas lógicas para precisamente potenciar sus intereses o potenciar el desarrollo de un producto o un servicio o una industria, pero yo creo que la misma crisis nos está llevando a entender que eso simplemente es una realidad, entonces, pues de una manera u otra vamos a tener que empezar a pensar no solamente como en nosotros como empresa o en nosotros como producto, sino en todo lo que hay ligado alrededor, implicado para que eso suceda, entonces, yo creo que ¿cómo hacemos que es la pregunta? pues tomando conciencia y entendiendo que eso es una manera también de producir que no, que es compleja, ¿cierto? en la que hay que atender a un montón de asuntos que están conectados pero también si no se hace por esa vía pues se hace simplemente por la vía de que hacia allá van a llevar las cosas pues de manera casi que obligatoria en este pues como en este tiempo de colapsos de sistemas de pensamiento y de producción y demás yo creo que vuelvo a Daniel Christian Wall él habla de hacerse buenas preguntas preguntas que nos incomoden es tú hablas de circularidad ¿qué pasa con los desechos de la industria textil? ¿qué pasa con la ropa cuando se bota? ¿y qué otros usos puede tener? pues no sé tengo un amigo que utiliza toda su ropa para llenar en su casa y se hace cargo de eso ¿qué desechos pueden ser insumos para la industria? entonces conocí una buena amiga ahora desarrolló un cuero vegano a partir de los desechos de la industria del aguacate y hay un montón de industrias por ejemplo en el agro que tienen desechos que pueden ser convertidos en fibras muy interesantes pero sobre todo es hacerse las preguntas incómodas ¿cuánta ropa tienen nuestros clientes que no se ponen en sus armarios? eso es un desperdicio energético tremendo un desperdicio de espacio ¿y por qué sucede eso? ¿cuáles son las prendas? ¿por qué vuelve uno siempre a ciertas prendas? yo no no sé mucho de la industria de la moda para ser honesto me gusta la bioeconomía me gusta la industria del alimento que están ahora muy relacionadas pero todo viene a hacerse preguntas incómodas con esto concluyo lo siguiente nosotros hoy estamos hablando de conciencia circular hablamos de una conciencia circular desde toda la cadena de valor desde el diseño como diseño yo un producto que después sea desmontable reparable compostable biodegradable y todo el resto de la cadena de valor en cuanto a los materiales tenemos aquí en Colombia Tex la primera edición de la biblioteca de materiales donde estamos tocando puertas para podernos para que nos puedan enseñar qué es lo que está pasando por esta misma razón de esa conexión con la agricultura nosotros buscamos pues también a Sebas con un interés de expandir esos límites que tenemos como industria entonces tenemos que pensar que la moda circular la conciencia circular no sólo apela a la cadena de valor sino esa cadena de valor inmersa en un territorio con unos saberes y unas técnicas específicas cuando comprendemos eso podremos construir negocios marcas e industrias mucho más hacia el futuro más respetuosas colaborativas recíprocas que honren lo que se ha construido durante tantos años y es precisamente esa transformación que es la que estamos buscando para la industria con esto terminamos Sebas y Mate gracias por aceptar esta invitación por plantear estas preguntas por abrir sus conocimientos y compartirlos entonces y a toda la audiencia obviamente muchísimas gracias y a todos los que están conectados también desde sus casas muchas gracias agradecemos a nuestros speakers por traer al pabellón conceptos como lo son la tradición el territorio y el conocimiento ancestral que está tan profundamente ligado al mundo espiritual y a la búsqueda humana de conectarnos en unos contados minutos regresamos con nuestra conferencia estrategia de retail digital para que no se la pierdan recuerden que en las pantallas se estarán proyectando unos códigos QR uno de ellos es nuestra encuesta de satisfacción que les solicitamos por favor llenarla ya que con sus respuestas continuamos construyendo estos espacios de conocimiento ya volvemos gracias 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 por ver el video.